Y acá se combina todo y uno disfruta de eso, disfruta de que la gente se ve contenta y la mejor satisfacción es ver que como una empresa familiar, que son la gran mayoría de los que están acá, ver el esfuerzo, la alegría de la familia cuando empiezan a armar el estante del piso, que viene toda la familia colaborando, algunos tienen la posibilidad de tener profesionales, pero siempre están los dueños detrás mirando cómo se hace eso. Porque cuando la pensamos, la hacemos a medida de las necesidades que van teniendo nuestros expositores, como somos dirigentes gremiales, no podemos hacer otra cosa que no pensar en el éxito real, porque para nosotros no es una cuestión económica, es una cuestión de proyecto y de honra, la satisfacción de recorrer los estantes y ver a cada uno de ustedes pudiendo hacer negocio. Todos, estamos acá, todos y todas, nos tocamos vivir, probablemente el hecho más duro que nos haya tocado vivir en la vida. Levantarse todos los días con incertidumbre de cómo trabajar, cuándo, de qué manera, en qué horario, qué rubro cabía en uno, qué rubro en otro. Horas de incertidumbre. Le pasa todo tan rápido que a veces no le damos el valor que tiene haber superado eso. Pero vamos a ser sin duda la generación que pudo superar una pandemia. Y pasada la pandemia, el objetivo es salir a recuperar todo lo que podamos. Es para CAME que estas ferias, estas exposiciones se hagan en el interior, justamente para potenciar aún más todavía a esta Argentina productiva que queremos todos, que deseamos todo y que desde CAME se apuntala día a día, desde cada rincón de nuestro país. Todas las provincias que nos están acompañando, los presidentes de las federaciones, justamente para eso, para potenciar, para fortalecer a todas estas ferias que generan y realmente generan mucho trabajo. La ronda de negocios para CAME es un sector muy importante, se viene realizando hace mucho tiempo y es una herramienta fundamental y potente y poder no solamente generar negocios, sino también otro tipo de vínculos que hacen a cualquier otro tipo de desarrollo industrial, comercial. Realmente recorrer esta provincia que pudo recuperar plenamente cada una de sus ferias, de sus muestras durante todo el año, a uno lo hacen sentir no solamente orgulloso de gobernar esta provincia, sino con la responsabilidad de estar acompañando a todas y a cada una de de nuestras empresas. Y lo decimos permanentemente, que el gobierno acompaña al que trabaja, al que invierte y al que produce. Y a todos ustedes les queremos decir muchísimas gracias porque ese esfuerzo cotidiano de todas y de cada una de nuestras empresas, comercios, del sector servicio, del sector agropecuario, están permitiendo que la provincia de Santa Fe sea hoy la provincia que encabece todos los indicadores de niveles de actividad, de niveles de inversión y de niveles de trabajo registrado.